...su lugar donde trabaja. Se sienta. Va a proceder a sentarse frente a su computador. Observamos. Imagínese un dedo volando a esa altura. Un aplauso para el compañero. Un aplauso, un aplauso. Creo que todos experimentaron lo que era la onda expansiva. Todos experimentaron ese viento. Hay que recoger al guaso allá atrás. Como podemos observar, no hay límite en esto. El hecho de que muchas veces nosotros... Dijeron primero, cuidado con el hoyo. No, no, no. No sé cuál es su presión psicológica. ¿Cuál es su capacidad de psicológica? ¿Cuál es su capacidad de psicológica? Entonces... Mañana viene... ¿Qué le pareció? Con el tifo se escuchó fuerte.